Todos tenemos un amigo o por lo menos conocemos a alguien que está completamente obsesionado con los Beatles Y se compran esos libros de colección inmensos, pero nunca se los terminan de leer Otros que hasta intentan aprenderse las canciones con tutoriales de YouTube Afortunadamente para eso tenemos la solución La cata musical en vivo con toda la historia de los Beatles ¿Cuándo? Sábado 11 de junio a las 8 de la noche en el Miramar Cultural Center Donde además contaremos con la participación del gran ilustrador Edo Sanabria Que se encargará de dibujar en vivo lo que las palabras no pueden expresar Sábado 11 de junio a las 8 de la noche en el Miramar Cultural Center